Continuamos con las evaluaciones de esta primera parte de la campaña de Grandes Ligas. Hechos a de paso, ya arrancó esta segunda parte, un partido este jueves, Houston y Texas, y el viernes cartelera completa. Hay que hablar de los novatos dominicanos. Esos novatos dominicanos que iniciaron con muchas expectativas, con una proyección grande sobre ellos, a ver cómo les ha ido. Y espero sus comentarios en este vídeo. Bueno, no podemos dejar de hablar de Fernando Tatis III. Sin duda, ha sido sensacional. Y yo estoy seguro que de no ser por la presencia de Pete Alonso, ese monstruo de los metros de Nueva York, la pelea ahora mismo por el novato del año de la Liga Nacional fuese muy, pero muy cerrada, y cuidado, sin inclinar a favor del dominicano Tatis III. Obviamente, Alonso tiene 30 cuadrangulares, es el primer novato en la historia de la Liga Nacional que llega con 30 cuadrangulares a la pausa del juego de estrellas. Es uno de tres novatos en toda la historia. En los anales de las mayores, solamente tres novatos han llegado con 30 honrones a la pausa del clásico de estrellas. Los otros dos, Mark McGuire, quien tuvo el récord de honrones en un año, cuando pegó 49.987, hasta que en 2017 Aaron Judge dijo, ok, se fue a este récord y pasó de los 50 como novato. Pete Alonso, hay que ser honestos, ventaja que usted crea sea amplia, menor, pero tiene el carril de adentro para el premio del novato del año. Claro, no puede dormirse. No puede dormirse y voy a explicar por qué. Tatis III tiene tremendos aportes al equipo de los padres de San Diego. Cuando Tatis ha estado en acción, San Diego ha sido otro equipo y ese equipo de los padres, esa escuadra de los padres, comienza esta segunda parte de la contienda con chance por el wild card de la Liga Nacional. Ellos quizá no tengan nada que buscar en el oeste de la Liga Nacional porque los Dodgers comenzaron con una ventaja de más de 13 juegos contra Arizona en segundo puesto. Ahora, ellos sí tienen oportunidad en el wild card de la Liga Nacional y deben pelear por ello. Inclusive sugerencia hacer los movimientos de rigor porque estar cerca de pelea y obtener un wild card sería un gran triunfo para los padres de San Diego. Tatis III, 208 turnos, recuerden que comenzó lastimado. Bueno, no, perdón. Recuerden que se lastimó después de comenzar la campaña. Él comenzó jugando bien, hizo el equipo en el entrenamiento. Muchos teníamos dudas. Él apostaba a él y al final San Diego dijo, no, es que vamos a ser mejor con él. Sí, nosotros conversamos con él en el entrenamiento primaveral y hablaba con esa seguridad de que él sentía que pertenecía a grandes ligas. Recuerdo que Manny Machado también nos dijo, yo no lo quiero presionar, pero es tremendo pelotero. Nos lo dijo Manny Machado, por ahí anda la cita. El comentario de Manny Machado está por ahí. Le dijo, no, no, tremendo pelotero. Yo no le hablo mucho para que no se cargue, pero es un peloterazo. Lo dijo en aquella ocasión. Tatis, que dijo Mike Strauss ahora, que es el pelotero probablemente más excitante en el negocio. Entonces, este paracorto, este muchacho Tatis, un jovencito, nos dijo, no, no, para mí yo puedo estar en grandes ligas, puedo estar en grandes ligas, perdón, y lo voy a demostrar y estoy trabajando para ello. Yo no estoy trabajando pensando en liga menor. Y en ese momento no solamente habló de eso, sino del orgullo familiar, de ser mejor que su papá, de poner más alto el nivel de la familia y esas ambiciones que él tenía en ese momento. Escuchemos a Tatis cuando hablamos en el entrenamiento. Me dijo Manny Machado que hay algo bueno que le está viendo en ti, que es que tu mentalidad es de hacer el equipo. O sea, que tú estás dando el 200% de lo que haya que dar para hacer el equipo. Y eso lo puede ver, que quizás por eso en un momento determinado él te deja tranquilo, porque entiende que la carga de trabajo que tú tienes es mucha. Entonces, ahí voy. ¿Tú no tienes ese temor de presionarte, Fernando, por quizás hacer más de la cuenta para hacer el equipo ahora? Pienso que al final estoy jugando a béisbol. El trabajo que me llevan a hacer en el terreno lo hago con mi amor, porque es lo que vamos a hacer. Cuando ya estamos en el terreno yo digo, ok, todo eso quedó atrás, vamos a jugar pelota ahora. Y pienso que en los juegos siempre juego duro. Le pongo un chismal, siempre me dicen que bajen. Intendo, pero no puedo, porque el juego, la nadrina, siempre me lleva allá. Fernando, tú dices, bueno, yo tengo la juventud para hacerlo, pero también la carga se siente. En un momento determinado tú dices, bueno, pero ¿cuánto yo he trabajado? Ahora mi pregunta es la siguiente. Del 1 al 10, tu anhelo no solo de debutar con ese uniforme, porque muchos debutan, y tú lo sabes, muchos han llegado, llegar es mantenerse. ¿Tú estás consciente de esa responsabilidad que tú tienes, de lo que hay sobre ti, porque tú no eres de los mejores prospectos que hay en el negocio porque se los quieren inventar? Tú te lo has ganado y lo has demostrado. ¿Tú estás consciente de ese reto que está en ti, de todo ese mundo que hay que te espera para responder a él? Claro que sí, hay mucha carga, hay mucha perspectiva. Llevo un apellido, que ya está, como quien dice, en la cima. Y como me dijo mi papá, ya el apellido de nosotros está en un punto. Ahora tú tienes que llevarlo al mismo lugar o ponerlo un poquito más alto. Entonces, hay un trabajo que hacer definitivamente, y estoy dispuesto a hacerlo. ¿Tú quieres llevarlo un poco más alto? ¿Por qué? A ver, a ver, a ver. Háblame de los sueños del niño, háblame del adolescente y del adulto. No, un sueño, un sueño que ha crecido en mí desde mi juventud, bueno, de mi juventud, de mi niñez. Y el anhelo, el anhelo de que mi familia disfrute, de que vea, que mis hermanos vean que ellos sí pueden. Los jóvenes que también me siguen allá de Dominicana, de San Pedro y Macoría especialmente, que lo que uno se propone sí lo puede hacer y lograr tener una meta en la vida, poder decir algo, crear historias, para cuando ya estés muy viejito, poder decirle a los nietos o a los hijos, poder contarle un poco de nuestra vida. Después de escucharlo, entonces vamos a la realidad. 208 turnos, tiene 14 cuadrangulares, tiene 33 bases remolcadas, esto es al comienzo de la segunda parte de la campaña, 13 bases robadas, un promedio de bateo por encima de los 320 puntos, un porcentaje de envasarse de más de 390, eso está fuera de serie, un porcentaje de slogging de más de 600 puntos. Cuando usted hace la sumatoria del porcentaje de envasarse y del porcentaje de slogging, eso que se conoce como el OPS, eso da más de mil puntos, son excelentes números. Esos llamados números, esas estadísticas de nueva generación, le dan mucha valía a Tati, que en las paradas cortas ha hecho de todo, excelentes jugadas, ha impactado con su velocidad, en un partido pues, anotó con un elevado a la intermedia que se durmió el segundo a base de los piratas, el Pittsburgh, si no me falla la memoria, y anotó. Es todo lo que aporta la valía de él. Sin duda que ha sido el dominicano, el novato dominicano, de mayor impacto en esta contienda, y repito, si no fuese por Pete Alonso, ahora mismo se estuviese hablando de un solo novato en grandes ligas, que es él. Y aún así se menciona, este paracorto de los padres de San Diego, que ha estado fuera de serie, demostrando que es un pelotelazo. Del otro lado entonces, está Vladimir Guerrero Jr. Tiene ocho jorrones, es un promedio de bateo, que si no me equivoco, está debajo de los 250. Él ha tenido momentos, verdad, de producción, creo que hubo mucha presión con él, con su debut, eso lo arrastró, creo que muchas expectativas. Todavía entiendo que él puede llegar a los 20 cuadrangulares, quizás se vea muy fuerte, pero él tiene el poder para dar esos 12 jorrones, quizás da más de 20 cuadrangulares con Toronto, le favorece el parque para bateadores, le favorece que Toronto no esté en competencia, y eso quiere decir que no tiene por qué tener presión, él puede jugar sin ningún inconveniente, mantenerse en salud y jugar ahí. Si él logra llegar a los 20 cuadrangulares, y subir ese promedio, porque si algo tiene él en su repertorio, es fuerza y capacidad de bateo, y un muy buen dominio de la zona de strike. Lo veremos pasando de los 20 cuadrangulares, aunque en esta primera mitad, hay que ser honestos y decir, que no cumplió con las expectativas, pero recordemos que es un muchacho que en marzo cumplió 20 años, nosotros conversamos con él también en el entrenamiento, antes de su cumpleaños tenía muchos planes, se manifestaba preparado para jugar en grandes ligas, que merecía la oportunidad, Toronto lo subió después de comenzar la campaña, pero sin duda que todo ese mundo mediático alrededor de él no es nada fácil, pero vimos que montó un espectáculo en el derby de jorrones, y esperamos lo mejor para él. Ya hablamos de Eloy Jiménez, pero es novato, tiene 16 y debe llegar a 30 cuadrangulares. Esperemos entonces que al final de esta contienda, o cuando volvamos a hablar de los novatos, que puede ser antes de que concluya la campaña, veamos a Tatis entonces 25 jorrones, nadie sabe, en un parque difícil como el de San Diego, más otros números en la periferia, como pasar de las 20 bases robadas, él tiene 5 triples, ojo, él puede tener cifras dobles en triples, en tubelles, y ya en jorrones los tiene, y un buen promedio aportando a San Diego, y Eloy entonces que suba su promedio de bateo, y llegue a los 30 cuadrangulares. Sin duda que el novato más destacado nuestro, hasta ahora, ha sido Fernando Tatis III, toda una sensación, y le deseamos lo mejor el resto del camino. Espero sus opiniones, y nos vemos en una próxima entrega. Gracias por su tiempo como siempre, recuerden, inscríbanse, y activen las notificaciones, Dios les bendiga.